Ya, toca que suba a tercera, ya estaba, ya tenía yo creo que 15 años, estaba saliendo de la secundaria, 15 y 16 años. Subo a tercera, estuve seis meses ahí en Rayados, me fue muy bien, muy muy bien, con casi todos los minutos, con goles. Pero así como ahorita me ves alto, en aquellos tiempos estaba muy chaparrito, era el más chiquitito de todo el equipo. Y a los seis meses me acuerdo que en aquellos tiempos estaba Eliud, estaba Tito Becerra, que es como si fuera mi tío, es compadre de la familia. Y me hablan, y me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues queremos hablar contigo. Ah, no, está bien, ya voy, ya voy. Y le digo, no, ¿sabes qué, Genaro? Muchísimas gracias, esto, ahora sí que es todo por hoy. Ya, ya, ya no vas a pertenecer más al club y te deseamos la mejor de los, de los éxitos, ¿no? Se me vino el mundo encima. Ahí fue la primera desilusión que tuve como futbolista a los 15 años, cuando tú, tu sueño de niño, primero empieza por, por ser un hobby, por ser algo pasional, ¿no? Después lo ves como, como una profesión. Y después, que es solita, que es gracias a Dios, es lo que me ha dado de comer, me ha dado mi casa, me ha dado mantener mi familia. Yo le agradezco todo eso al fútbol. Pero ahí sentí el primer golpe duro de la vida. Me acuerdo que yo iba en camión en ese tiempo, me subo al camión y empiezo a llorar, empiezo a llorar. Me bajo del camión llorando a la estación Cuauhtémoc, subo las carreras de Cuauhtémoc y me marca mi papá. ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo te fue en el entrenamiento? Yo no quería marcarles porque no tenía ni, yo me sentía eso, primero desilusionado conmigo, no con el equipo. Yo decía, pues, ¿qué hice mal? Si yo, si yo daba todo por esto, por el fútbol. Y me marca mi papá, ¿cómo te fue, mijo? ¿Cómo vas? Y que no sé qué. Y yo, bien. Y con la voz, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? ¿Te hicieron algo? ¿Te asaltaron? No, es que ya no quiero jugar fútbol. ¿Cómo? Y luego, no, es que me acaban de correr. No sirvo para jugar fútbol, no sirvo para esto. Empiezo en las lagunas mentales, ¿no? No, yo no sirvo, yo no sirvo, yo no sirvo, yo no. Ay, de esa mentalidad no me la sacaba. Y yo, es que, ¿por qué soy chaparro? ¿Por qué soy enano? ¿Y por qué? Y empiezas el conflicto, imagínate, de un adolescente y aparte sentir esa desilusión tan grande en tu vida que decía, no, ya. Se me vino el mundo encima. Total, mi papá en ese tiempo él trabajaba. Ahí ya le iba muy bien, gracias a Dios, a la familia. Y él trabajaba en Tizayuca Hidalgo. Y me dice mi papá, pues, no, tú no vas a dejar de jugar fútbol. Aquí es, aquí, a lo mejor esta historia es al contrario de muchas personas o jugadores que decían, no, es que mi papá nunca me apoyaban y es que mis papás nunca. No, aquí no, aquí fue todo lo contrario. Mi papá, yo creo que desde que me vio su primer partido de fútbol, dijo, este cabrón debe ser futbolista, ¿no? Me dice, te vas a ir conmigo a Pachuca. ¿Cómo? Te voy a encontrar una visoría, te voy a buscar dónde, pero tú no dejas de jugar fútbol. Y yo, no, yo no me quiero ir de Monterrey, aquí tengo a mis amigos. No, 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 empecé con él, no, 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 no. Total, mi papá va a hablar con Héctor, con Tito, ¿no? Y ya le dice, oye, Héctor, pues, me quiero llevar a Genarito al Pachuca. Y le dice, sí, ¿cuál es el problema? Pues que Genarito no tiene su carta. Necesito que le den su carta y sus pactos de caballeros y todo lo que existía en aquellos tiempos. Y que sigue existiendo de otra manera, ¿no? Y que sigue existiendo de otra manera, ¿no? Más, más útil. Sí. Y le dice, no, pues, Genaro está muy difícil, a ver. Dice, ya, ya, Genaro está desilusionado, Genaro está devastado. Dice, yo no lo puedo dejar así a mi hijo, necesito que, que me faciliten eso. Total, ahí, entre pláticas y pláticas, nada más le dije, está bien. Con una condición te vamos a dar la carta, a ver cuál, que no se vaya a Tigres. Y le dije, papá, órale, está bien, no te preocupes, yo no lo voy a llevar a Tigres. Hírate qué cabrón es, güey. O sea, eso es algo así por abajo, porque ya se ha escuchado, pero hay muchas cosas en el fútbol que uno tiene que estar rogando por cosas que te pertenecen. O sea, ciertas, no, es que los derechos de formación, nosotros lo formamos, ok, si ustedes lo formaron, pues, síganlo teniendo. No, es que también no se puede, porque en aquellos tiempos querían jugadores que midieran uno ochenta, uno noventa, que es en su desarrollo, y Genaro no va a crecer. Bueno, pues, entonces, déjame, me lo llevo otro. Suéltalo, pues, sí. Bueno, está bien, nomás no te lo lleves a Tigres. No, papá, pues, no me lo llevo a Tigres. No, a los dos días. Mi hermano, el del medio, que ahorita ya es graduado de medicina, jugaba con Tigres. Y mi papá le dice a mi carnalillo. Mi carnal, no sé, si yo tenía quince, tenía diez. Oye, ¿qué entrenadores hay en Tigres? Porque mi hermano estaba en básicas de Tigres. Yo estaba en básica de rayados y él en básica de Tigres. Oye, ¿qué entrenadores hay ahí para hablar con ellos? No, pues, a mí me dirige tal. En aquel tiempo estaba Denis de Clos en Tigres. Ok, ok, ok. Y, pues, y Jaime Cantú. No sé si que en paz descanse el entrenador Jaime Cantú, que era muy conocido de la familia. Oye, pues, consígueme un contacto, un número, algo para, para yo hablar con Tigres, que tengo a Genaro. Ok, ahí mi hermano, pues, se movió. A sus diez años le consiguió un número y mi papá les marcó. Oye, tengo artritis y quiero una prueba para mi hijo. Digo, ¿cómo es? No, sí, y que por qué lo corrieron, ¿no? Que por chaparrito y que esto. Pues, a ver, échamelo. Yo llego a entrenar al campo militar al lado del universitario. Y yo le decía, papá, es que yo no voy a ir a Tigres. O sea, yo sí soy tigre, pero yo no voy a ir a Tigres. O sea, yo vengo de jugar de rayados. Ellos no me van a querer nada más por jugar de rayados. Y le digo, no, mijo, vamos. Yo no voy a ir, yo no voy a ir. Terco. Eso fue, no sé, un martes, miércoles, y el lunes yo ya me tenía que presentar para mi prueba con ellos, ¿no? Total, empezó y yo, no, 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 no. Y me tocó la fibra más sensible que me pudo haber tocado. Me dice, papá, ¿te acuerdas todo lo que hizo tu mamá por ti? Para llevarte en camión a los entrenamientos, para llevarte a los torneos, para ir, para, ¿cuánto sacaba de su bolsa para que tú te fueras a los torneos? Para que ahorita le digas a tu mamá que ya no quieres. ¿No crees que la vas a desilusionar? Ya me volteé, ahí ya me volteé y le digo, una semana, una semana voy a ir. Si en una semana a mí no me dicen que me quede, yo me voy. Y me dice, tú te vas y haces lo que tú quieras de tu vida. Te pones a estudiar, te pones a bailar, pero a mí también nomás dame una semana. Órale. Voy a Tigres, tres días, al cuarto me trajeron mi contrato.